Friday Night SmackDown Es presentado por Progressive Ahorras más cuando unes los seguros de tu casa, auto y motocicleta en el ring Otro combate femenino de la primera ronda El torneo Reina del Ring Ya vemos que tiene compañía el hada venenosa Candice LeRae Su compañera, ex campeona en pareja también con ella Que ya entendió el buen camino mayullero El buen camino Mira, por lo menos ya Bianca se está limpiando las manos desde ya Como quien dice es cosa fácil, pero le ponen una patada en la cara que se la puede Cuidado, no, 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 no Tuvola por el lado amable, la pudo evitar Mira, vencer a Bianca Belair sería maravilloso para la carrera de Candice Y si es importante, clasificar y avanzar en este torneo Vencer a Bianca Belair puede ser tan importante como ganarse la corona Reina del Ring Oye, acabo de tener un pensamiento que casi me da vergüenza Quisiera no tenerlo, no debería ni decirlo en voz alta ¡Ey! Dimo, oye, pero cómo interrumpe mi pensamiento Hablando de trampas ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! La bloqueó Así como me ha dado tanto gusto y placer ver a Bianca Belair y a Jade Cargill haciéndolos uno al lado de la otra Para siempre Oye, la enfrentada sería un gran combate Para siempre Pero no, no, yo no dije nada Yo no dije nada Yo creo que Indy todavía es demasiado novata en aquello de hacer maldades y por eso no le salen tan bien Eso se lo va a criticar Candice Pero parece que no le salió tan bien Lo que pasa es que Bianca Belair es la mejor por algo, ¿no? Es la superlativa por algo Pero esto sin duda es un dos contra una, ¿eh? Bueno, tampoco es así, concha ¡Uh! ¡Eh, mortal! Cayó parada Las piernas sin embargo tiene estragos ¡Oh! 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 ¡Directamente! ¡El tiro rompió la sangre! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Se va! ¡Se va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡La victoria sería la victoria! Con L-A mayúsculas ¡Ah! ¡Claro! ¡Andy! ¡La! ¡Ya! ¡Claro! Bueno, ehm... El enfoque ha estado funcionando Indy Hardwell causó más estragos de los que tú mismo quieres aceptar Y Candice LeRae está aprovechando la situación al máximo Y yo me pregunto inocentemente, ¿no? Porque quiera ser mala persona Cosa que no es difícil para mí ¿Por qué no está aquí Jade Cargill? Si Candice trae a Indy ¿Será que...? Jade acaba de tener su combate Además, ¿qué van a hacer? ¿Por qué no se hacen trampa? ¡Ella no son como tú! Su flex cruzado No, por aquello de apoyar a la compañera Y de vez en cuando, si es necesario Meter la cuchara en la sopa O sea, que está celebrando ella atrás Y le importa a Tres Pepinos lo que le pase a Bianca A ver como que se está buscando los hijos Si me pregunto también Mira, 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 mira Lo va a izar, lo va a izar ¡Oh, oh! El problemón Se baja sin embargo como puede ¡Ah! Con clipiado, repilante, helado, venenosa Ya sin alas Pero sigue embrujando Se toma un paso a la espalda De Belair Busca un mor... ¡Eh! Directo a... ¡Caude! 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 ¡El beso de la muerte! Se acabó Uno, dos y tres Es que Bianca Belair no le puede dar el dedo Porque se agarra la mano Cogeando y aún así hace lo suyo Aquí está la ganadora Una mitad de las campeonas En pareja de WWE Bianca Belair Mi esperanza es que en algún momento Por aquello de ser, no sé Bien pensado No sé, terminé de enfrentar a CJ Cargill Y Bianca Belair Repito, en vez de estar una al lado de la otra Con los campeonatos en pareja Admito que sería un gran combate No lo quiero pensar Pero sería un gran combate Yo lo digo a nivel deportivo Para que gane la lucha Para que gane el mundo de nuestro lugar ¡Gracias! ¡Gracias!